Los representantes del Consejo Nacional de Rectores y de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo expusieron a los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología sus criterios divididos sobre la necesidad de avanzar con el expediente 23.744 Ley para el Reconocimiento y Equiparación de Títulos y Grados Universitarios otorgados por Instituciones Extranjeras de Educación Superior Marianela Uruguayes, Vanessa Gibson y Nancy Vega de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo indicaron que el sector empresarial necesita de nuevos profesionales Lo que creo es que tenemos que ver entonces cómo hacer ese balance porque creo que tienen ese derecho son ticos que quisieran estar acá generándole valor al país entonces este proyecto de ley podría al menos en ciertos aspectos alivianar esos tres hay personas que están acá que podrían estar en el sector público 20 años después si sus títulos no han sido equiparados El presidente de la Comisión, José Joaquín Hernández, señaló que este es un excelente tema y reafirmó que se debe abrir la mente para mejorar y estudiar el proceso actual Este es un tema muy bueno, este es un tema en buena hora que esté en un proyecto de ley porque nos permite abrir la mente para ver qué debemos mejorar Ojalá vinieran muchos ticos que están en el extranjero, en países desarrollados con tecnologías más avanzadas a venir a darnos esa enseñanza a ponerla en la privada o en lo público pero entonces tenemos que ver esto en forma integral, con políticas públicas En representación del Consejo Nacional de Rectores, Gustavo Gutiérrez Espeleta señaló una serie de dudas con respecto a la propuesta de ley Con respecto al artículo 7, se abre la posibilidad para que el reconocimiento y equiparación de títulos se convierta en una decisión unilateral e impositiva del gobierno introduciendo criterios políticos y no criterios como debería ser académicos, estrictamente académicos y esto hago un llamado importante en este sentido En la universidad no soy yo como rector o la persona que tenga la rectoría no es el decano, no es el director o directora la persona que dice, bueno, esto es equivalente Eso es un proceso bastante meticuloso en la cual participan expertos de todas las áreas del conocimiento que aseguran ese análisis de excelencia que requiere estos procesos que son bastante delicados Otro que nos preocupa, basado en el artículo 10 es que se violenta la independencia y competencia de los colegios profesionales al imponer que las personas que tienen títulos obtenidos por medio de convenios aprobados por el gobierno deban ser colegiados en forma automática y esto es grave, compañeros y compañeras de la Asamblea Legislativa esto es extremadamente serio Los diputados seguirán analizando este proyecto y para ello enviaron a consulta a la Contraloría General, la Procuraduría General y la Asociación de Unidades de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica Asociación de Unidades de Serbia